¡Gracias! 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 Esta clase ya ustedes lo saben. Ya les he examinado. El examen se dice, no, señor, es fácil, pero es un examen, eso es de la práctica. Yo prefiero venir acá. Teodía que lo más práctico hablar con los hijos, a las cuatro mineras horas, pero tengo que ir a hacer práctica. Práctica es difícil. ¿Ves? ¿Ves? Pero, ¿qué dice de preparar esa práctica? ¿No? ¿Ves? Todas las láminas, preguntas de... preguntas francas, también un examen, un examen, un espacito. ¿Pasó? ¿No tienen otro que ustedes ahí? ¿No? 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 ¿Sí, algo más? ¿Hay algo más de la astrología? ¿Cierto que era? ¿No lo vas a pasar? ¿Yo no lo pasé más? ¿De kilos subes? ¡No! ¿De kilómetros? ¡No! 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 La más guapa de las chicas 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 si le estamos buscando ya desaparecido ¿cómo será? ¿cómo será para ti? ¿cómo se va a tomar café? ¿y el café? ¿y el café? ¿y el café? Paredes. 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 En cuanto, eh, sí, aprendizismo. Entonces dice, yo sé que para mí existen solo el problema para que yo sea poder de unicef. No, no, no. ¿Qué quieres decir? Nada, no, tú tienes que ir. ¿Dolores? Sí, pero nada. Y si vamos a ver tu colega, dibujando, o lancos que nos llenes de ella, pues voy a volver a dibujar. ...y me empecé a sacar... ...no tiene 27... ...no sé... ...no es nada... ...ya no... ...ya no, ya no empecé a ver... ...ya no empecé a ver... ...un conocido... ...un juguetón... ...una pañalina... ...la más... ...que... ...no, ya pasó ya... ...me llaman, este... ...me dice, no, si... ...sabes quién lo he encontrado... ...no es aperitivo... ...un juguetón... ...porque no es del juguetón... ...no es del juguetón... ...no es del juguetón... ...y entonces la señorita ya... ...bueno... ...necesita un trasplante... ...ya... ...lo manda a Lima... ...justando... ...me llamaba... ...me llevaba acá... ...no, aquello se fue después... ...un día... ...después de que... ...se cae... ...se cayó... ...tumor cerebrado... ...tumor cerebrado... ...tumor cerebrado... ...nada que ver con... ...tumor cerebrado... ...se fue a Lima... ...a la amenaza... ...y estuvo con un año... ...ya habían terminado su carrera... ...ya había terminado su carrera... ...ya había terminado su carrera... ...y este... ...bueno... ...un año... ...estuvo así... ...llamando... ...llamando... ...y se volvió... ...también... ...no era... ...que habían terminado... ...ni siquiera... ...tengan... ...haber por eso... ...a veces uno dice... ...me acordé por él... ...el día tenía... ...que no sabía... ...el día... ...el día... ...vecesamente tenía... ...o el Cristo... ...cuántos de nosotros aquí... ...y cuál sería el primer... ...sí, no tenía nada así... ...como así... ...cuentra... ...lo de que ya sabes... ...sí... ...lo o... Seguimos bien conmigo, se transmite a saber la expresión de Kei, lo talicé en el 156 y el otro en el 4 también, ya, ahí está el señor policistó a ser en el otro, ¿ven?, policistó a ser en el otro, ¿ven?, policistó a ser en el otro, algunos de ustedes quédense para mirar mejor la foto, ¿ven?, avalancha aquí, el teolámbico, ¿ven?, recién entramos a los capítulos, y el teolámbico, a la teola, en gran terrobas, esto es por lo que los he dicho anteriormente, en gran terrobas, puede ir un artículo, porque ya hay que dar, hay en gran terrobas de arterias normales, medianas, pequeñas y anteriores, la final y bien, la arteria normal es la que,, en vez de ahí, tuvo presentaciones aterosolóficas, ¿ya?, Ustedes ven el cacallazo también, pues vean cacallazo, hay una protección por ahí que es la de ver cacallazo, arteria cerebro, ya lo saben, arteria hoja y hasta la arteria de manzo de la delicticia de cacallazo, no, es que yo es, sí, no, no sé decir, arteria mediana también, arteria simpone, también tenemos la piel de ferroces entre ustedes, arterias pequeñas y arteriolas, arterios ferroces, y esta trombóxido de la rena renal, ¿en qué patro de aglomerulado lo han visto? A la trombóxido de la rena renal, ¿sí? A mí es que da para mañana de práctica, ¿no? Sí, mañana es de práctica, ¿examen? Me dedico pasitos, pasitos mañana, pasitos, ¿qué? Pasitos, bueno, pasote, ¿No tiene nota esta? Sí, tiene nota. Bueno, seguimos. ¿Dónde está el pie? Ya, ya bien, ya bien. ¿De acuerdo que se puede decir? Sí. Ahí te llevamos a ver. Ya te recordaste nos da. La arteria y la perrosis, arriba de los 60 gramos, hay arterio y arterio y la perrosis. ¿Cuántos son? Arterio y la perrosis, ¿no? Con reforzos de la perrosis, la perrosis, la perrosis. Sí, arterio y la perrosis, la perrosis, la perrosis. Pero, ¿qué pasa cuando hay arterio y la perrosis? Se atrofia, si no hay isquemia, se atrofia el riñón. Es lo que se llama atrofia o isquemia. Acá está la transversal, no se ve nada acá. El riñón es pequeño. Algunos que dicen que la retención no es de la o isquemia. O es de la isquemia, aquí acá, o es también riñón de pequeños. Hay que la planta de la perrosis, se viva la perrosis, y la otra también. ¿Y es de cómo se llama? De prensa. Pues, muy bien. Y es del hidráulico, siempre, que se ve. Mejor lo vamos a ver, ¿no? ¿Hay en el resto o no? Sí. Sí. El argentino no dice corteado. No me tiene nada. ¿Corteas a la derecha? ¿Corteo? No, 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 no. No, 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 no El primer día de clase yo estuve aquí hace 12 años, creo. La primera promoción, no estuve la primera promoción. Con mi secretaria hemos traído todo lo que hemos podado para entrar a la clase. Bueno, seguimos, miren, ahí está la telecronosis. ¿Qué es la telecronosis? ¿Qué es la telecronosis? ¿No? ¿Quién es que nos deberían dar las reflexiones? ¡No, no, no! ¡Hala, no! ¡Hala, no! ¡Hala, no! Gracias. 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 Vino. ¿Valte? En el día de hoy, en el día de hoy, los niños de Jardín, 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 los niños de Jardín. Y un día yo me dijeron que mi gente comienza a visitar, y se me marie, y me trae a descubrir la presión. Y desde ese día, se tomó el micro asaltado. Aquí a Barcelona, por allá, a hacer yo. ¿No? No, no sé. A ver, si ustedes van a irse de repente a la igreja, que van a Francia, creo. Háganlo y ven. Explicaban, explicaban lo que yo no les sabía, pero nunca les digan, ah, yo ya sé, yo ya sé. No, escuchen. Y si les pregunto, ¿alguien está viniendo de Parcelona, de París, de Estrasudios de Salud, en que venga a si venga a la igreja? No, no. Hace su votación, ¿no? Sí, por ahí. Hace su votación. No, no. Y acá yo estaba tomando el microcíndrome, que después venía por ahí que es candeíno, yo seguí tomando, el médico me resechó, me resechó, me resechó, me resechó, me iba a estar tomando, tomando, fue cuatro meses que cinco por allá, y como cuando ese banco se agoró para lejos, a un lugar lejos, este, ah, en primer lugar, en primer lugar yo les sugiero, les recomiendo que es un inglés, hace un rato estaba comentando que es un familiar, si, estoy viendo una cadena, una cadena, nada, una navidad escrito, por ahí un CD, ah, bla, 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 can you tell me what's your name? ¿Qué? Bueno, hablando de, de por ahí, a todos, claro, todos ustedes, a primer lugar. a leer, a, a, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Yo tenía un familiar aquí, yo tenía un familiar, que estén a la San Martín. Es el de la región de los países, ¿cómo se llama? Se regresó que no se llama. ¿Por qué no saben? ¿Por qué? Porque yo hablo y me explico, ¿y qué es lo que hicimos? No se escucharon música, escucharon todo el día, a ver la piel de la iglesia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te refiero? ¿Y cuántos, cuantos trabajos, este, ingresas, no ingresas, o no saben ingresas? El doctor, que no recuerdo que ya, le faltaban, le faltaban tres puntos para ingresar a la presidencia. ¿Cómo puedo tener ingresas? ¿Inglesa? ¿Un mes? ¿Esto es? ¿Cambio? Sí, bajando. ¿Anda el camista? ¿Cambio? 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 Yo fui alacular, a tomar, a regresarme, y miミ prairie, me estuve en el cr támico. Su diploma, hablamos inglés. Ilhablamos en inglés. ¿Pagó creo que, 20 son, al dye, o 5 o 4 o 4? Y regresó, y ahí ya está, y se ocurrió en ese caso, porquekteban tres puntitos. ¿Y por eso ya topasó Pablo y Madre al pultáister. Así que el inglés De inicial, de kinder Siete cuartos, siete cuartos Siete cuartos Siete cuartos Siete cuartos Y un hombre Y de repente Me decía No sé Voy a querer Un menú Un menú Y ya Acaba quedando a mi amigo A mi una camita Que le pagaba El primer acento, es importante que no tuviese por ahí el trincón Entonces, mi tren que tenía que tomar quedaba como a diez cuadras ¿Qué? En el once reino Taxi, taxi, un menú, un día que tenía un restaurante chino Pero el más barato era este... ¿Cómo se llama? El más dulce que hacen, ¿ya? Entonces, allá pasaba como quince días en este plazo y me decía ¡Ah! Comía en el hospital Ya la doctora, ¿sí? ¿Qué necesitaba este apoyo? La doctora, la que me enseñaba a profesor de gama En el hospital comía, en el hospital comía Si quieres, te consigues un tije Si no te preocupes, te pierdes tije De un verde, 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 ¿cómo se dice eso? ¿En verdad? Amargado, es que tiene Y, a veces, casi, lo dejó conmigo, lo dejó conmigo Qué rico Y, eso Me abre la cara Bueno, y después Un cabrín que tenía que hacer como cinco o diez kilos, creo Y... Y veo unos gringos Gringos, ¿no? A ver, ¿sabe mal? No, no veo bien No, no veo bien No, no veo bien Este... París, parís, ¿no? De dos metros, casi, ¿no? ¿O qué es eso? No, 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 no... ¿Cómo se va a comprar el pecado? O sea, se lectora al día comer su... Su sabote La verdad me refiero a... y no me entendí el alemán y a la padrita de repente y después me metí a un supermercado y más barato que chistar para que haya confecido tanta manzana y todo esto dos cosas también otra cosa que yo hice me llevé mi guardapolo ese guardapolo nunca me lavaba no servía lo limpiaba por acá nomás y por acá nomás así va y así así es que es él y ya y pero bien me hiciste un guardapolo la gente llevaba un guardapolo me cambiaba con el parecía muy bien este después que más ah corte pelo me entiende Rafael como tú así no ya me había comprado solamente en el ¿por qué? solo las pedagogías son del otro tipo ala ala yo tengo tres urólogos en el país uno está en el chachapoyas y dos están ahí el chachapoyas y un día yo recibo una biopsia de este uróloga biopsia de peles ¿y de quién? en el peles de su marido el ginecón que cosa rara y la doctora salazada aquí mi vecina ah los dos tampoco tienen donde os digo yo vivo pero eso es promedio por eso por ahí ¿no? son del río ahí hay dos muy bien seguimos entonces anterior hay otros hialinas no sé por qué me voy a ver ah hialinas también seguimos hialinas ¿ve? hialinas y la otra viene hiperplasia este sí está asociado a la hipertensión marina ¿ya? hipertensión marina ¿dónde está? bueno esta marina hiperplasia lamina concéntrica ya vamos a ver nosotros de la íntima de las arterias regales también se comprende a las anterioras voy a abrir incluso hasta en cuarzo acá está los medios de la patria focal y secretaria también se asocia a eso la otra que yo hace rato lo estaba preguntando ¿cuál es tu celular? ah no 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 está tomando es la membranosa ¿ya? de la de los 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 como se ve hiperplasia ven acá en el de los ven hiperplasia la lina concéntrica con estenosis esto es marina aquí se estrecha casi completa casi por completo la luz del cálido del artículo paciente no o o todo por infelidad más frecuente es el barro ¿ve? arterio de la lina 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 ¿ve? uh casi casi los unos cuantos de lina citos acá lo mismo hasta ahí nomás arterioleferosis o sea hay arterioleferosis de la arteria renal arterioleferosis de la lina de la lina y arterioleferosis hiperplásica ¿sí? la lina está asociada a la hiperplásica a la hiperplásica a la hiperplásica ahora vamos a ver algunas de estas que lo analiza el texto de la lina ¿qué le dieron ustedes en alguna práctica? un cuarto de nada ¿ya? generalmente le dieron opción a la lina por éforos en procedentes por aquí y en el bucarritis de y ya por ejemplo ya y la tropose de la tropose de la lina renal aparecen aquí niños o ancianos por sí ve por y ve ya y la tropose de lina el glomerulitis membranos siempre se tratando de recordar ¿ya? por cuando hay una patología de este tipo hay que ver y voy a hacer una sombrosis de la renal muy bien infuartos formas piramidales con base en la superficie así son los infuartos de cabeza de pasos plébicos también infuartos de cuña con la base de la superficie y el verde de toda acá ¿por qué? si los infuartos blancos o américos por coagulación de correginas ¿por qué infuartos tiene esta forma? ¿por qué? ¿qué pasa con arterio? si se ocurre aquí no hay nutrición en su territorio que es turista ¿sí? vale pero el infuartos puede ser único o puede ser útil también a veces no puede pero ve acá aquí hay infuartos los infuartos es un igual de tres días y los infuartos después con el tiempo se cicatrizan se definen a superficie 20 infuartos 6 días ya hay infuartos en superficie clínicamente son sirenes ¿no? no 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 infuartos producen un cuadro otro la primera poema Ema Tuli el tema Tuli pero nacional en esta lesión cuando se organiza se vuelve la cicatriz y se 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 y la causa de la trombosis de la rena renal y cualquiera de ellos no se conoce exactamente y se supone diferentes caricos como no por la parte de la la y la 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 De una creación de la población, que es la de la zona. Y un cuarto de lado, que se moviste, en el caso no solamente de esos túnel, de los míos también, ve acá. Y el cuarto es que, el mío, ve acá, ve también. Los, los veros, sombras nada más, Sombra, túbulos y cargillosos todo está como decir ¿Ves? Nomébulos, túbulos Lo mismo, lo mismo, lo mismo Y hasta ahí nomás La profecía va a ser más Hasta ahí nomás Ahorita mide uno, matía dos, dos, cinco Siempre hemos tocado en la práctica ¿Se acuerdan? ¿A la parte del cambio? Bueno El cipata, ya está bien Puro pateo sustitivo, a mención en la cual el fútbol culinario se bloquea Haciendo que él se represen, no se estambien Y se venía una uva, vamos a ir más Puro pateo sustitivo, hasta una muy bien para hacerlo ¿Qué crees? El último, ¿cierto? Y el último es cumplir la fútbol y un gato ¿Por qué tipo de otros partidos, en cierto, aunque se dan una embarazada? ¿Hidros? ¿Alguna embarazada? No, ninguna ¿Qué? ¿Nos está seguido? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quién es el culpador? ¡Curlón, culón! ¡Curlón, culpador! ¡Curlón, culpador! ¡Curlón, culpador! Causas de uropation productiva. Recoce el examen... ¿Cuántas? ¿Están bien? ¿No? 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 ¿Vesicales? ¿Tumores de la uvina? ¿Tumores de las vías? ¿Vibrosis retropeitonial? Vean esto, por favor. ¿Vibrosis? ¿Vibrosis retropeitonial o síndrome de hormonio? ¿Vean ustedes ya? ¿Vean ustedes? ¿Síndrome de hormonio en los términos de caso? ¿Vibrosis retropeitonial? Cuando es un diólogo se conviene en la que el de unablemente. ¿Vean daba? ¿Y otras hiperclimoprostate de inigna? ¿Sus abuelitos deben acabar al trabado bajo? ¿De su papá del plencio fino? Hidro intoactivo flujo que se elimine pero que serene hidro hermosis idiopática del embarazo habeis torturado Pero hay compresión, hay compresión de la humanidad, de las cosas. ¿Cuántas veces las mujeres se pasan? No, no sienten nada. Si un consulero médico, la consulta es más que el símbolo. Es excelente, era grande o pequeño. Y ahí está. He tenido que hacer un capítulo para mí. Y después de su embarazo, así que, si no, no hay más. Y después de su embarazo, no hay más frecuente, noventa por ciento de estantes. Noventa por ciento. ¿Será cierto? Ahora la fotografía, la fotografía, no lo sienten nada ellos. Una vez, me preguntaron, Doctora, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? Y estar embarazada. Y no, pero... ¿Quién ha tenido pago? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? ¿Hasta cuándo una mujer puede tener relaciones sexuales, cuando está embarazada? Depende de la posición. ¿Sí? ¿Qué? 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 No va a haber, pues, COVID, freña-reña o no? ¿Se supone que debe ser de... jajajaja ¿Qué? Ehibe a opinión. ¿Me hacen estos tiempos? ¿Qué? Yo estoy... ¿Qué? Lo que estoy haciendo? Me ha dicho que me reclamo me dio! Perencia, 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 de ahí lo que tiene si no se que, con hijos, tenga cuidado, no, cuando se ve, también es como una chica, pues que no tiene compromiso, no, con parido, que no puede, que sea mi hijo, también, no tenga hijo. Gracias a Dios, a nosotros los médicos, a nosotros, nunca nos falta trabajo, nunca nos falta trabajo. Va a ser difícil, para todos ustedes, ingresen la Residencia Liberal. Hace unos años, yo era gente de patología en las mazones, yo les daba a buscarlos a su casa, para que se vayan a trabajar, quizá, a su casa, 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 ¿Quién está llamando? Ya no sé qué problema tiene, ¿no le eché? Están llamando ahí, para hacerle todo. Bueno, entonces, los tres, en la Residencia, muchos no van a ingresar, pocos son los de los poquís, algunos se quedan peor del país, y algunos salen, pasan tres, cuatro, cinco, seis, diez años, y sigan, intentando, son la Residencia, metas hasta la policía, al ejército, no importa, pero sean, o sea, no sé qué leen con la revista de México, cuando yo terminé mi carrera, si, me estoy hablando de todo un poco, ¿no? Cuando yo terminé, bueno, voy a decirle a ustedes, para que se leen, yo terminé mi carrera, ¿qué le decís? En la Argentina estudiante, a los 21 años terminé mi carrera. ¿A los 21 años? Sí, yo me quedé al oficiante de la chacarra de México. Entonces, allá no se ha, ¿por qué? Allá no se hace estas... ¿Qué significa acá una carrera? Seis años de esto, más un año de internadito, tres años de Residencia, pero tienes que ingresar. Son cuatro años, ¿cuántos años de carrera? En cambio, yo iba de allá, al toque, ingresé a la residencia, que era fácil, no había muchos postulantes. Vamos a patología, a ver, yo tenía que hacer autopsis, sí, autopsis. En el hogar de Ecuador, donde yo tenía salida autopsis, había como 10 meses, a veces, las 10 meses, pero yo solo 10, y no, para esto, autopsis. Autopsis, autopsis, autopsis. Ahora, ahorita, para todo lo de Ecuador I вамamadur, yo no tengo un autopsis, nunca he visto autopsis, nunca me he dicho algo. Una autopsis, autopsis de, la wärmul, es un médico retardo. A mí me gusta el médico retardo, me he de costado al canal, es una morra. Eso no vale para ver. Exhumación o no, la ab 일반 es un grado. No, me gusta muerte tan, porque no es que natural, que no es que natural. O sea, tiene, seguro, seja, todo lo que ya sabe ver. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? En el momento. ¿Y quién puede tener su EF ahí que está subiendo? ¡A Pardo! ¡No! 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 ¡Un cáncer ahí! ¡Un flanquecito! ¡Un cáncer ahí! ¡Es un cáncer! ¡No se ve! ¡Ay! ¡Un cáncer! ¡No se ve! ¡Puede haber cáncer en esa parte! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! De repente, este cáncer en secundario, después de la proliferación de la función del... ...también está en secundario. ¡Une integrantes! ¡Seguimos! ¡Mire! ¡Ahí sí hay cáncer! ¡Hay un cáncer! ¡Hay un cáncer! ¡Ahí ven! ¡A ver acá! ¡Un cáncer! ¡Pare! ¡Ruezas! ¡Cálculos! ¡Ah! ¿Quién es el cáncer? ¡Pare! 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 que es ustedes. Escriban y si no saben, escriben. No, no, no se pongan escribiendo. Escribanse ahí. No, no se pongan escribiendo. Jóganse, jóganse. Mis profesores son. Pero en el medio, no, generalmente los médicos escriben bien. Ustedes, los estudiantes escriben bien. Y hay que escribir. Escribir, escribir, escribir. Yo cuando era estudiante, yo no era una estudiante. Ustedes, en día. Pero lo que me trae una cosa, yo estudiaba escribiendo. Y eso que es él. Es lo que es un test de cuadernito, ese famoso cuaderno que tiene 16, 17. ¿Verdad? Están escribiendo, están estudiando escribiendo. Porque en las historias clínicas, ahí les quiero ver. Ahí van a ser su cartita amorosa. Paciente, sufre, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero por favor, en los grandes formachos. Síndrome, síndrome, síndrome. Ahí puedo. A ver, hay unas palabras que no se saben que son con acércoles en acércoles. Síndrome, síndrome, lo mismo. Pero por eso, pero por eso, de la misma identidad, de la colocarse para nosotros. Entonces, el antiguo escribe bien. Nada más que habla cualquier cosa, de manera, ¿no? Pero escribe bien, el antiguo escribe de todo, escribe de todo. Tengo un cuidado. El médico, tienes que estar bien, el antiguo, el antiguo, escribe bien. Yo no sé, es un profesor que escribe. Cuando yo no sé una parte, me voy a ir precóndico a mí. No tengan cuidado. Mucho. muy bien. Tanto rien que pasa, ¿no? No, ya lo veí si queríamos. No? El antiguo de aquí, tanto rien. El antiguo de cuando... no, porque es cuando adivije. Ha sido cuando entre real. Yo le voy ananti a miчто. Lo tengo ananti, dice que estaba en la ciudad. ¡No! Ha ha ha! Ha ha ha! El arzobispo de Constantinopla quiso Constantinopolisar. Si usted no lo Constantinopolisa, yo lo Constantino. Seguimos, muy bien, cálculos, 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 cálculos sueltos, ¿eh? ¿Qué te lo dices en la práctica? Ah, va, mira, ¿no ves? Hay que salir por construir los árboles. ¿Es interesante? ¿Ves? ¿Cómo están los árboles? Fosfáticos. ¿Pubrimas? ¿Lo hicieron? ¿Ahí? Vale. ¿Listo? No, 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 no. Este un programa de judicial. Seguimos en la nota de los árboles, pero no, 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 no. Hay recurso. Hay recurso. Desde la pecho, desde la pecho, desde la pecho, de la pecho, desde la pecho, desde el tumor, desde los hurto y todo eso, ¿ya? En la tirámide se acerca de que se hace un proceso de recurso. Normalmente los pirámides más finos son convexas, son planas o cóncavas, y muchas personas, a veces por ahí, dos tercios de la vida normal posee de acá, al menos una papilla en el que es posible de nuevo se encuentran con más frecuencia en los horos, pero a realidad pueden causar insuficiencia en todas las papillas, pero las mujeres tienen las propuestas a las piezas en el clíptis, puede ser aguda, aguda, con curvo, currenco, manifestaciones clínicas de la tierra en el clíptis, ¿Cuál será? Bueno, dolor, antes, será dolor, conocidos, bueno, se ha ido a la noción y que se va a poder influir en basurio también. Esto es importante también, las bacterias pueden ir por arriba en forma ascendente o descendente o hipatógena, ascendente o biobinaria. Esta es la histología, como dice, es decir, histología, ya está ahí, histopatología, pero bueno, están llenos de los positivos aquí. Tiene lo que es el histrógeno, habrá hipnosis, y esto es lo que saben ustedes, tironización de la plaza, ¿se acuerdan? Tironización, tironización, ¿vale? Tinoides, ahí ven, tironides, no es inculcado. Estos son los depuestos de adimos, de los moldes que están dentro de los tubos. ¿Ya? Vean acá, tironización, tironización, esto es lo mismo. Ya entramos, ya entramos, también lo hemos visto. Y esto, ya nos dice, a ver, vamos a ver, como venimos, epiteriales, adenosas, 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 hongos y tomas, lo hemos visto. No hay criteriales de fibromas, también puede haber, ánimo, biolipoma, ánimo, vaso, híbrido, músculo, híbrido, grasa, tumores marinos, el carcinoma, el otro de niños, el tumor de virus, tumor de la peli, en general, estos tumores de paréntesis, ¿vale? Y estos tumoros de la peli, pueden ser delitos, deliteriales, del papiloma, del papilomito, malignos, del carcinoma, de un hijo del pector y de la vida de la cinta, entonces, es un riñón. Y acá, acá tenemos un modelo, ¿eh? ¿Qué será esto? Es muy bien delimitado, para el práctico de manián, para el examen, a los papacitos, ¿ya? ¿Entiendes esto? Hongos y tomas, muy bien. Y acá, nos seguimos lo mismo, aquí está, muy bien, aquí, miren, acá, porque ahí está todo diferente, ¿eh? Bueno, que en esos los tramos rozados, ¿ya? Muy bien, hongos y tomas, lo mejor que se veía en todo listado, el tumor de la cinta es intercalada en todo listado, ¿ya? Bueno, porque son de color opositoide, o la riqueza de las, y después no tenemos ni tromones. Otro tumor, hay que dejarlo, correcto. Bueno, acá tenemos, ¿eh? El otro, porque es, ¿recuerdan? Aquí tenemos el foco, el rojo de mamacito, ahí tenemos, ah, esta es la característica de los tromones, grasa, ángel, vasito, subido, mío, mío, es este, divertido, y vamos a poner acá, ¿sí? Acá lo mismo, lo mismo, va a ver, esto lo mismo, también, ahí tenemos lo mismo, ángel, mío, y vamos a poner acá, ¿sí? Si fuera cáncer, si fuera maligno, ¿cómo se llamaría? Márpico, ángel, mío, amigo, acústico, o... Bueno, ahí tenemos el foco, el foco, el foco, ¿eh? Bueno, quiero anunciarlos. También voy a decir un pago de una pregunta respecto a esto. Mañana le voy a decir, ¿todavía les he adelantado? ¿Todo que el ángel me dejó? ¿Ya no? ¿Sí que saben? Bueno, se están poniendo los tres elementos ahí, y gracias, misios, sangre, ya. Y miren, 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 a estos 25 metros de la casa pueden ver cómo la lectura pueden verse, porque tienen antiproducimiento de hemorragia, fértil, 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 fértil. Ya terminamos, vamos a cumplir. Un grado. El carcinoma ha agregado tumores graves, ¿se acuerdan? Sí. Ya, 90% de los tumores son malignos de tipo cartón de desesperación grave. El término es el que, al parecer, sería el que, sería el que, al parecer el que de las cifras abrián. Se expresiona el que es el que es el que originan de la historia popular próxima. ¿Seguimos? Ajá, cáncer en Zabra, arriba de 65 años, más frecuente en los hombres, pero las mujeres viven tan fe de hoy, que están en los nuestros campes. El doctor, 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 el doctor famoso de Chistano, pero de Lima, un lugar del perroco que sacó rifa, una rifa, en el año 85, por ahí, y sacaron estos carritos, el doctor, 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 el Seguimos. C.A. Garcelero de las caras. Más frecuencia, 80%. Paralidad, que es sobrevivido, lo nuevo es lo menos fuerte. D. El aspecto matroscópico, característico. El polo superior también bonito, son muy fuertes, son grandes, de 3 a 15 y 20 de diámetro. En el aspecto matroscópico que les he dicho, encerrada de... ...tomate por huevo. En formate de la sangre, huevo de la mano. Con frecuencia impada de la relación. ¿Veis? Para el resto de la mente. Para el resto de la mente, que fue muy deslumbrado, y por los días, bueno, y que alza de un sexto. A, esto es que es un exágeno. Factores de riesgo. ¿Quién es orifina? ¿Quién es panorámico a asociado al cáncer de verdad? Chabalmico. Por suerte, tía, nadie puma. ¿Alguno lo tiene? ¿Alguno lo tiene? ¿Alguno lo tiene? ¿Alguien? Rega. Yo tengo un poco un poquito. ¿Pero sabe cuál es el vicio, el vicio con rega, muchacho? Yo lo cuento todo, ¿no? Me gustaba volver la gasolina. Tiene que ser un buen día. ¿Quién necesita la gasolina? Vaya. ¿Y sabe quién nos gustaba? No nos gustaba fumar, pero me gustaba comer la ceniza de cigarros. En la izquierda. En la izquierda. Yo solo estaba junto con esos pueblos. ¿Ya? Con un amigo que me escribió, que es médico, que es médico, que es médico, que es médico. Y uno día hace la ceniza de cósmoro. ¿Qué es? ¿Qué es? El día le dijo un poco de co-صado. ¿Tienes que tenés todas las cejas? ¿Cuáles que se hace? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién sí 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 sí? ¿Quién sí? ¿El día sí sí? ¿Por qué no me venían? ¿Ah, vos, vos, no? No, algo, ¿aparte? ¿Cómo es que ponen las uñas? Azul, un color de azul de violeta gliciana, violeta gliciana en las farmacias usamos mucho, ¿no? Para que no se lo quise. Y mancha nomás con eso, con violeta gliciana. En las farmacias dicen que pueden sacar violeta gliciana, una vez me conté, 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 me conté. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Lima? ¿En qué parte de Lima? ¿Dónde compran sus cosas? ¿Ah? La emancipación es por ahí, por ahí nos vamos a encontrar siempre, ¿ya? Ahí encuentran tensión, 20 soles, esa canita de instrumental, 10 soles, ¿ya? Un pantalón completo, unas zapatillas, 20 soles. Hay desequibles... ¿Cuál es su patía, ¿qué dice su patía, ya? Gracias. 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 Estadio clasificación de Robson. Robson. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cuatro. Ya. Estadio uno. Está bonito. Estadio dos. Estadio dos. Y vaya la grasa penetrífica. Miren lo que es aquí. Pero está confinado al interior de la fascia de gerodal. Incluyendo aquí la zumba. Y para eso es la importancia de los brazos. Y el entendido tres. Tres A. Tres. Se divide en A, B y hasta C. Tumor afecta la recta de la A. Tres B. Tumor de la fascia de gerodal. Tres C. Etcétera. Tres C. 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 El cáncer tiene en su ocasión el TNN, TNN, ya vamos a ver esto, ¿cierto? Con NNN, todos los campos metáforos en la E, ahí se va a entregar. El TNN es el T1, como decía, si tiene que tener que confinar en el T2, en la cáncer 3A, ya va a tener que confinar las bases de hidrógeno. Esto está en ROM, en cualquier caso, la basa de H3, y este está exacto. Aquí hay unos 5A, en la B4, me parece más allá de la F4. T 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